Tener el control absoluto del aprendizaje por parte del alumnado, así es Campus 42, una iniciativa de fundación telefónica que ofrece una metodología de estudio única. Hoy en Enred conocemos sus secretos. La tecnología se ha convertido en la gran aliada del crecimiento económico y social. La popularización de tendencias actuales como la inteligencia artificial o el Big Data están a la orden del día. En este contexto es donde encaja a la perfección Campus 42 Málaga Fundación Telefónica. 42 Málaga Fundación Telefónica es el campo de programación más innovado del mundo. ¿Por qué? Porque aquí no solamente se trabajan las habilidades técnicas, esas habilidades que es aprender a programar y demás, sino que también trabajamos esas habilidades mal llamadas blandas, esas llamadas soft skills, como son la comunicación, la tolerancia a la frustración, la resiliencia, que este mundo de incertidumbre nos ha hecho trabajar y que al final también son las habilidades más demandadas por la empresa. Y todo con el objetivo de llevar a cabo una alfabetización tecnológica para contrarrestar la brecha digital existente. El objetivo es dar respuesta a un desafío que tenemos actualmente, en un momento en el que la tecnología está apoyando muchísimo en lo que es el progreso social, está presente en todos los sectores productivos, pero corremos el riesgo de crear una brecha digital aún mayor de la que ya existe. Por eso Fundación Telefónica, dentro de su objetivo, se tiene la educación digital, tiene formar a las personas en capacidades digitales, en temas como la formación para el empleo, el emprendimiento, y uno de sus granitos de arena más espectaculares y más disruptivos ha sido la construcción de este proyecto. Y precisamente lo que intentamos es romper barreras para que cualquier persona se pueda subir al barco de la transformación digital. A esto se une la metodología disruptiva con la que cuenta esta innovadora iniciativa. Aquí al final se estudia el aprender a aprender, se estudia una filosofía de vida, se trabaja desde la curiosidad y desde ese aprendizaje en la experiencia. Aquí te puedes especializar en Big Data, Inteligencia Artificial, Computación Cuántica, Ciberseguridad y todo lo que esté por llegar, porque al final sí que es verdad que el mundo tecnológico, como ya sabemos, evoluciona súper rápido. Entonces tenemos unas especializaciones ya definidas, pero son las que tenemos ahora mismo. De hecho, esta fórmula educativa mágica pertenece a una red europea que los mantiene actualizados sobre las posibles nuevas tendencias tecnológicas que se cuecen fuera de nuestras fronteras. Y los números no engañan. Hemos tenido un total de siete piscinas, que es el famoso proceso de selección de 26 días, a través de las cuales han pasado mil personas para ver si superaban o no ese famoso proceso de selección. Actualmente tenemos 460 estudiantes con una media edad de 30 años, casi un 21% de mujeres, datos que tenemos que ir mejorando muy poquito a poco, y tenemos un total de 25 nacionalidades. De lo que hablamos es de un entorno muy diverso. Ya sabemos que la diversidad enriquece todo lo que es el proceso de aprendizaje y siempre esa diversidad va a estar en el centro de nuestro campus, porque es un espacio, siempre lo decimos, abierto e inclusivo. Por todo ello, la acogida ha sido espectacular. Creo que es una experiencia que nunca la había visto antes en mi vida. Si hubiera estado hace 20 años, me hubiera encantado muchísimo más. Creo que es una experiencia a la cual podemos acceder cualquier persona, cualquier tipo de persona, de cualquier sector, de cualquier edad, que eso es superimportante, y de cualquier sexo, también muy importante. Entonces lo recomiendo totalmente. Aquí lo que hacemos son proyectos, te dan una serie de proyectos que tú tienes que ir avanzando, y siempre con los compañeros, siempre vamos más o menos cinco que somos amigos, vamos cinco o seis a la vez, y los proyectos iniciándolos juntos y terminándolos juntos. A día de hoy estoy cursando un bootcamp de ciberseguridad, que se hacen aquí también en 42, porque cada X tiempo van sacando, aparte de lo que es el curso normal, van sacando unos bootcamps, que son como cursos más especializados en otras áreas. Entonces este bootcamp son de ocho semanas, estamos ya en la última, me quedan tres días para terminar, y la verdad es que súper contento, he estado súper bien estructurado, los proyectos están muy bien pensados, y me lo he pasado como un niño chico. Pues la tecnología ya no es cosa de niños, sino que representa el futuro de la digitalización de Andalucía y su sociedad. Creo que vamos en la buena senda, creo que se está apostando muchísimo para la atracción de empresas, la atracción de talento de otras regiones, también con la implantación de, por ejemplo, el organismo de inteligencia artificial, que se anunció para Sevilla, de ciberseguridad aquí en Málaga. Sin embargo, yo creo que sí tenemos que preocuparnos de que sea un crecimiento sostenible, de que dentro de este crecimiento, de esta evolución, no nos olvidemos de lo más importante, que son las personas. La tecnología es para todo el mundo, porque todos llevamos un móvil en el bolsillo, todas las personas nos estamos comunicando a través de lo digital, y necesitamos, cuanto más sepamos, cuantas más habilidades tengamos en el ámbito tecnológico digital, mejores decisiones vamos a tomar también. Pues lo que cada vez está más claro, es que la tecnología será la clave para asumir los grandes retos sociales o económicos que se planteen a la humanidad.